Desde las olas del mar Pero no solo a llorar Largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como la lluvia una fiera Y vivo a la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que se silla Más feo, más más volaba A Nueva York se acercaba Un peón de las marías Con la esperanza decía Largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Reventó en un taller De una lágrima soy hijo Hizo hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor Único en mi regocijo Del recuerdo siempre fijo En aquel cristal del llanto Como quimera en el canto De un puerto rico de un sueño Y yo soy puertorriqueño sin nada Pero sin quebranto Pero sin quebranto No sea el más estrecho De un saguán Pague la frenta Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Tres a ver Y así le grito al villano